El viernes pasado, tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial dieron las pautas de la nueva cuarentena, de cómo se va a cumplir. La verdad que dentro de uno de los puntos donde uno analiza un poco la situación, era que lo más importante era que hasta las 8 de la noche se podía tener circulación, después únicamente con un permiso para ir a un comedor o algo, una serie de cosas. La verdad es que yo, a ver, yo creo que el gobierno está tratando de tener, yo digo una buena voluntad con respecto a la gente, y digo buena voluntad porque creo que, a ver, que está confiando un poco en la gente, y en decirle a la gente que se cuide, en decirle a la gente que salga hasta las 8 de la noche, después vuelva a su casa, de última si va a comer algo vaya a comer, coma, y a las 10 ya esté de vuelta. A ver, para no ser tan estricto, para no decir realmente tenemos que volver para atrás. Porque hay, a ver, una cantidad de gente muy importante que está en desacuerdo con eso. Y está en desacuerdo porque, yo digo siempre, no le ha tocado a un amigo, un familiar, un pariente, los padres a lo mejor de algún amigo como me ha tocado a mí, que están en unas condiciones donde realmente son preocupantes. Entonces, es como que pareciera que le están prohibiendo trabajar, o hacer actividades, o divertirse, o ir a los gimnasios. Entonces, todo el mundo, pareciera que todo el mundo se quejara. Y el gobierno provincial le está tratando, justamente con la Municipalidad de Santa Fe, de ver cómo puede hacer para seguir abriendo las cosas, y seguir poniendo algunas cosas que, en definitiva, no terminan siendo positivas, porque no... A ver, que pase por Boulevard una camioneta de la policía, diciendo, bueno, se cumplió el horario, qué sé yo, todo lo que dice, hay que irse a sus casas. No representa para nada. Tampoco lo podemos culpar ni a la Municipalidad ni al gobierno provincial de poner, a ver, policías constantemente en todos lados para que puedan manejar la situación. Es decir, es imposible. Es imposible. Es decir, no hay forma, es decir, de tener tanta cantidad de policías, o tanta cantidad de inspectores municipales, a lo mejor, para poder controlar la situación. Es decir, la situación la tiene que controlar el individuo. Pero parece que el individuo, hasta que no le pega de cerca algo, parece que al virus no le tiene miedo. Aparte, hay gente como, a ver, Donald Trump, que salió a decir que tuvo coronavirus, y que en dos días se curó, y que ya está fuerte, y que ya no tiene nada, y para mí son todo versos, son maniobras de campañas, en decir, yo soy el tipo más fuerte que puede ser presidente de vuelta. Y la gente consume eso, y consume todo lo que, también algunos medios opositores, que están muy enojados, muy enojados, por haber perdido la posibilidad de que continuara a Mauricio Macri, y siguieran teniendo grandes beneficios, están tan enojados, que llevan a la gente a salir. Hubo otra marcha, otra marcha que también se realizó en Santa Fe, y que también vigente, que lamentablemente yo, a ver, no sé, me parece poner cosas como que apoyando una marcha, yendo a hacer una marcha, ¿en contra de qué? ¿En contra de una pandemia? ¿En contra de una enfermedad? ¿En contra de, a ver, de defender sanitariamente a los argentinos? La verdad que no lo entiendo. Todos estamos preocupados por la situación económica, todos tenemos problemas por la situación económica, todos, hay mucha gente, fíjense, por ejemplo, la gente de turismo, esos son los más perjudicados, ¿me entienden lo que le quiero decir? Pero son razonables de que muchas cosas no se pueden hacer. Pero hay otros que no son razonables, y que se creen que se la saben a todas, y que se creen de que son inmunes, y que se creen que es una gripe que le va a pasar porque es una persona joven, pero todavía hasta el día de hoy no se sabe cuáles son los efectos colaterales que puede dejar esa enfermedad. En algunos casos dice que al hombre le provoca menos cantidad de semen, son cosas que tiran, serán ciertas, no sé, pero todavía hasta que pase un tiempo no se va a saber cuál es la reacción que va a tener esa cantidad de personas que se van infectando día a día, y que acá en la provincia de Santa Fe fueron en el día de ayer en las 24 horas 1698, y que en la ciudad de Santa Fe fueron 273, sigue levantándose el pico, sigue la curva ascendente, pero pareciera que no pasa nada, y pareciera que la marcha sería el único referente. Ahora, yo me pregunto si los otros, nosotros, los otros, los del otro lado, que estamos a ver, conscientes de lo que está pasando, y que no estamos a favor de esa marcha, salimos por el otro lado a hacer lo mismo, me parece que vamos a hacer mucha más cantidad de gente. Y eso le debe dar la tranquilidad, yo digo, en cierta forma, al gobernador, al intendente, al presidente, de que están obrando en una situación con la mayoría de la gente. Seguramente va a ser mayor. Claro, pero no se puede hacer. No se puede hacer porque si no estaríamos, a ver, cometiendo el mismo error que cometen ellos, de un aglomeramiento de gente donde se puede preocupar más el contagio. Un contagio que yo, como dije recién, sigue ascendiendo y que cada vez hay más, pese a que ayer fue un feriado, pese a que ayer se tienen que haber hisopado, muchos menos de lo que se hisopa normalmente, pese a que se está hablando de una complejidad sanitaria, todo eso, todo eso, conjunto, todo eso, denota esto de lo que se hace. Si están prohibidas las reuniones de 10 personas, se imagina lo que es una movilización sea donde sea. y realmente es crítica la situación porque, a ver, se pueden producir más contagios, no se sabe el grado potencial de ese contagio en el sentido a quién le va a tocar y en qué condiciones físicas está, si puede ser una persona mayor, una persona que tuvo algunas enfermedades, que se le pueden complicar. Mire, hay un caso que conozco y esa persona empezó con problemas respiratorios pero después se le complicó con la parte del riñón porque son personas que a lo mejor tienen algún problema y eso se va complicando hasta que en definitiva tienen que atacar por todos lados los médicos para ver si pueden contrarrestar esta enfermedad que realmente es alarmante alarmante porque se contagia tan rápidamente tiene un proceso muy rápido porque en 3-4 días ya la persona está muy mal y no se sabe a dónde termina esa persona si en terapia intensiva con respirador si en un lugar apartado si en algún otro sanatorio o algún lugar que haya armado para que esa gente que está un poquito mejor no se sabe dónde puede terminar pero las marchas continúan continúan y si uno le pregunta por qué hace la marcha seguramente la respuesta es para poder trabajar pero en realidad los problemas más graves no son por poder trabajar los problemas más graves son por las reuniones son por los aglomerados porque usted puede ir tranquilamente a su trabajo con protección estar sentado por ejemplo en una oficina tener alcohol en gel a cada rato que se toca algo ponerse alcohol en gel no llevarse la mano a la boca tener el barbijo permanente y estoy seguro que no pero cuando va a una reunión o cuando va a una marcha y se lo saca para hablar con el de al lado y le comenta si viste la cantidad de gente que metimos como esto tiene que ser porque nosotros tenemos que trabajar y ahí se generan los contagios y en todos los lugares que ha habido eso empezó en el AMBA en Buenos Aires cada vez empezó a contagiar más gente pero siguen con las marchas siguen haciéndole caso a algunos medios que están tan enojados porque no pudieron ganar tan enojados como Clarín y La Nación que siguen metiéndole en la cabeza a la gente esas cosas y la gente parecen conejitos de India lo llevan para un lado lo llevan para el otro desgraciadamente y esto no le va a gustar a nadie que lo diga pero es la verdad porque a mí por más que un medio me diga o yo le diga a ustedes algunas de las cosas no tienen por qué hacer o decir lo que yo estoy diciendo porque tienen que razonar tienen que pensar tienen que preguntar tienen que ir a una terapia intensiva a ver cómo está esa gente tienen que analizarlo y después tomar su propia decisión pero no porque lo diga a un medio que desgraciadamente tiene el monopolio de los medios y que todos lo dicen lo mismo y que ahí es lo que se llama lo que yo digo una publicidad política donde se genera un sentido a algo y todos los medios que están dentro de ese grupo dicen exactamente lo mismo y sobre el orden repetitivo de algo y en el cerebro de alguien entra usted vio cuando a la gente por ejemplo le repetían las tablas dos por una dos dos por dos cuatro dos por cuatro seis tan repetitivamente era que el individuo asimilaba la tabla y la tenía esto es igual si usted ve un canal y le están diciendo una cosa y ve el otro canal y le está diciendo lo mismo y ve el otro canal y le está diciendo lo mismo automáticamente su cerebro empieza a asimilarlo como que es la verdad verdadera y no es la verdad verdadera para nada es lo que esos medios quieren inculcarle a usted para llevarlo de la nariz a hacer cosas que después se puede arrepentir uno de los primeros partícipes de estas marchas era un hombre que salía en todos los medios diciendo cosas en Buenos Aires cuando apenas fue en las primeras marchas y terminó con coronavirus y falleció y fue llevado por los medios fue llevado a hacer esa actitud así que hay que tener cuidado hay que cuidarse hay que estar cuidándose si usted está desconforme con algo dígalo en sus redes sociales participen pero no lo haga en una marcha no se ajunte con otra gente que no sabe si no son algunos que tienen el virus son asintomáticos porque eso trae consecuencias después que usted se puede contagiar y de ahí contagiar a su familia y de ahí contagiar a sus padres a su abuelo o a quien sea que puede terminar en una terapia intensiva no 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 Gracias por ver el video.